El nuevo hospital de la línea de la Concepción ha recibido la visita del delegado territorial de salud, Manuel Herrera. Desde el pasado lunes se encuentran abiertas 16 consultas diferentes de neurología, oftalmología, medicina interna, digestivo y enfermedades infecciosas, además de las correspondientes a la enfermería nutricional que se sumarán a las que ya están funcionando de rehabilitación y reumatología desde el pasado 29 de septiembre. La previsión que tenemos en esta semana son de unas 500 consultas de estas especialidades. Bueno, seguiremos, el siguiente bloque ya sería para la primera semana de noviembre, tengo entendido, con lo cual seguiremos avanzando. Yo creo que en estos momentos, pues todo lo que sea seguir con la previsión que tenemos de apertura del hospital se están cumpliendo. En ese sentido, también, hoy hemos estado hablando con la plataforma provincial logística y ya ayer finalizó el plazo para la licitación de la obra de la UCI, ¿vale? De la UCI y parking. Concretamente, el viernes ya se reúne la mesa técnica para la apertura de los sobres y esperemos que muy pronto también estén ya adjudicadas las obras e inmediatamente tras la adjudicación el comienzo de dicha obra, con lo cual vamos cumpliendo todos los plazos. Desde este pasado lunes se encuentran abiertas dos correspondientes a neurología y a la de enfermería nutricional. Hoy han hecho lo propio siete consultas de oftalmología. El miércoles serán dos consultas de medicina interna, mientras que el jueves se pondrán en funcionamiento tres consultas de digestivo y una de enfermedades infecciosas. Previsiblemente, antes del verano, seguro, seguro. Nosotros tenemos que garantizar, tenga en cuenta que ahora mismo ya hay dos hospitales abiertos. El hospital antiguo, con mucha más cantidad todavía de personas y de profesionales y este hospital, pues bueno, empezando a funcionar. Por lo tanto, lo que tenemos que garantizar de entrada es la calidad asistencial de los pacientes, allí en el viejo y aquí en el nuevo. Como estamos cumpliendo los plazos, además incluso las obras que quedan pendientes, también se están cumpliendo los plazos previamente y con los criterios de seguridad y calidad que he dicho antes, en el verano estamos al 100% seguro. Unas 50.000 consultas son las que se atienden de estas especialidades en el antiguo hospital, que son las que esta semana se van a poner en marcha y atender en el nuevo. Son seis especialidades, neurología, oftalmología, enfermería nutricional, medicina interna, digestivo. Me parece que son, y en frente a la infección, al final 16 consultas, ¿vale? Ya, como he dicho, por tanto, esto que se hace aquí se deja de prestar allí, aparte de que hay un equipamiento, que ahora podéis verlo, un equipamiento casi todo nuevo, casi todo nuevo, con lo cual también ganan en calidad no solamente los profesionales, sino los mismos ciudadanos que son, en principio, pues mejor atendidos. El siguiente bloque de inauguraciones será en la primera semana de noviembre, para seguir cumpliendo los plazos. Que sería en la primera semana de noviembre, en la tercera, cuarta de noviembre, el tercer bloque definitivo de consulta, con lo cual todas las consultas externas estarían aquí en el hospital nuevo. Pero además de eso, vamos también ampliando algunos otros servicios, sobre todo servicios de apoyo a las propias consultas externas y al hospital, como pueden ser, pues laboratorio, anatomía patológica, radiología, etcétera, etcétera. Yo creo que al final de año un volumen muy importante de asistencial ya va a ser realizado aquí en este hospital. La consejera de Salud Marina Álvarez ha señalado que las previsiones que tiene su departamento es que aproximadamente será en verano cuando estará abierto de forma completa. En Ronda, por ejemplo, siete meses estuvieron hasta el 100%, ¿no?, el hospital completo. Lo principal es que nosotros, aparte de las críticas, un hospital no es una casa, ni un duple, ni nada de eso. Sobre todo porque las instalaciones, mover a profesionales y a ciudadanos de unas instalaciones ya obsoletas, a unas nuevas, donde se gana muchísimo, eso requiere tiempo, organización, porque es que estamos hablando de calidad, asistencia y seguridad del paciente y también de los propios profesionales. En ese sentido yo quiero agradecer, lo digo ahora, quiero agradecer al equipo directivo y a los profesionales que ya están aquí, pero el equipo directivo que sigue en los dos sitios por la labor que está realizando, porque están, gracias a todos ellos, están consiguiendo que los plazos se cumplan.